Nada más que se alimenta de pura chela, pero bueno, quien no podía faltar y que, híjole, no va a cantar, pero va a tener que llegar al Super Bowl es Taylor Swift, que ayer ayer estuvo... ¿Cómo se supone que no tocaba porque tenía jupada la fecha? Sí, el 10 de febrero ella tiene el último concierto en Tokio, entonces, mira, sí la arma, sí la arma, porque acabando el concierto se va luego, luego, porque ella tiene un jet privado, entonces puede ir a la hora que le da la gana. Y lo usa cada rato, el jet privado. Y lo usa cada rato, que, bueno, eso luego se los cuento, pero ella, si sale luego, luego del concierto, sí puede llegar a Las Vegas aproximadamente a las 10, 11 de la noche del mismo sábado 10, entonces puede descansar y el 11 ya estar perfectamente bien en el partido de Las Vegas. Hasta descansada y todo, claro que le va a dar tiempo, pero pues muchas veces, si habíamos visto que Taylor Swift iba a los partidos de Travis Kelsey, que viajaba donde jugaran, ella ahí estaba. Pues ayer tampoco fue la decepción, ahí tenía que estar, pero es la primera vez que los vemos así como que muy público esto, y beso y abrazo y todo, y hay mucha gente que la odia, y que incluso había videos en redes sociales que le gritaron y decían, eres lo peor que le pudo pasar al fútbol americano. Y Taylor Swift les gritaba, pues yo no hice nada, yo qué he hecho, nada. Al contrario, atraer público, o sea, femenino, generalmente, adolescentes. A él el equipo le subió un chorro de seguidores. Oye, deja tú los seguidores, aproximadamente fueron 300 millones de dólares en ventas que aumentaron después de que se dio a conocer que Taylor Swift andaba con Travis Kelsey. O sea, es negocio. Es un gran negocio. Es un gran negocio. Y también. Es negocio, así como lo veas, o sea, al derecho, y ahora sí, negocio leído al revés. Pues sí, es totalmente negocio. Bueno, luego les pongo. Es que no tengo pluma. Sí, sí, yo también no tengo pluma y ahorita me siento. Prefiero decirte como, ah, sí. Pero pues obviamente, Taylor Swift va a tener que estar, pero sí es la primera vez que vemos que están ahí con mucho amor y mucho ahí ellos en el campo y todo, y conviviendo con las familias y así. Entonces, pues mira, más interesante, obvio tiene que estar. Ya deberíamos de decir nuestra relación y a lo mejor ya podemos vender la exclusiva y vender muchas cosas. Y a lo mejor llega más gente que cuando regalamos calendario. No, 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 ya, se cumplió la meta y demás. Cuando seas deportista o algo así hablamos, rata. Yo soy deportista. Ajá, de levantamiento de tarro. De tarro, sí. Serías como de competencias de a ver quién come más hot dogs o esas cosas. No, mejor.